Google Atap es el equipo multidisciplinar dentro de la compañía Google que elabora proyectos de tecnología avanzada a corto y medio plazo y enfocado a resultados tangibles. Su director, Dan Kaufman, ha impartido una conferencia en la Universidad Politécnica de Valencia para explicar qué es, cómo gestiona la innovación o cómo y dónde buscan socios tecnológicos. El talento que hay en las universidades lo aprovechamos. Somos conscientes de que el mejor conocimiento e investigación está en las universidades y tratamos de recurrir a los mejores para desarrollar nuestros productos. Kaufman ha visitado la UPV en el marco de la colaboración que mantiene con el Instituto de Biomecánica de Valencia, una colaboración de la que nada sabemos de momento y es que los proyectos desarrollados en Google Atap son secretos hasta que llegan a un estado de maduración apropiado para ser considerados de interés público. No lo puedo revelar, pero confío en que pronto sea posible y que todo el mundo recordará esta entrevista cuando lo anunciemos juntos. La charla del directivo de Google ha sido presentada por el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPV, José Capilla, y el director del IBV, Javier Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!